Ella, una viajera del mundo, de las letras y de la realidad. Ella, hija, hermana, amiga y esposa, bibliotecóloga por convicción, escritora por pasión, docente por elección y protagonista de su propia ficción. Porque, desde que el universo la vio nacer, la baño de historias. Liliana Marcela Velázquez Guiral, más conocida como Marcela Guiral, nació en Yolombo, Antioquia, en una noche oscura y lluviosa de 1984, a dos horas del casco urbano en el corregimiento de la floresta. En aquel día, su madre, visiblemente embarazada, caminaba con premura sintiendo los síntomas de un parto inminente. Avanzaba veloz entre sus posibilidades, mientras la lluvia la empapaba y sentía cómo Marcela quería salir al mundo. Esperaba desde el fondo de su corazón llegar a tiempo donde la partera que la recibiría. Sin embargo, cuando el dolor la abrazó para no dejarla ir, comprendió que no lo lograría, y extendiendo su ruana en medio del camino sobre el piso empapado, empezó inminentemente a pujar. Pujó y pujó, desgarrando el cielo con un grito que brotó de sus entrañas, y con él, allí entre sus piernas, bañada por la lluvia por primera vez, la pequeña y tierna Marcela llegó a ver el mundo. Desde su llegada de cuento, las historias de la imaginación siempre la han acompañado. En su infancia, de la mano de Alan, su amigo imaginario quien le hablaba desde las tejas de su casa, además de otros tantos más arriesgados que la seguían cuando corría a robar naranjas, guayabas y limones de fincas vecinas. Marcela proviene de una familia pequeña, su mamá Ana ama de casa, su papá Alberto, profesor de historia del pueblo, y su hermana Mónica, o mejor, Kiji como ella le dice. Viveron en el corregimiento de la floresta de Yolombó, pueblo minero lleno de leyendas, espantos y apariciones que, lastimosamente, en algún momento de la historia también hizo parte de los municipios azotados por la violencia irracional e innecesaria que trajeron consigo los grupos armados. Siendo hija de un profesor, contó con la fortuna de estar siempre rodeada de libros. A sus 11 años ya había leído a grandes autores como Kafka y, a su vez, había comenzado a escribir, plasmando sus ideas y sentires en un diario personal. Siempre atenta a su entorno, se cuestionó frente a todo aquello que pasó a su alrededor. ¿Por qué los demás niños trabajan mientras ella jugaba? ¿Por qué la presencia de hombres extraños en el pueblo? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué se tuvieron que ir? La tranquilidad en la vida de Marcela se vio interrumpida a los 16 años debido a la violencia que azotó la mayor parte de la zona rural del país. Su papá decidió que debían abandonar el pueblo. De esta manera, él se quedó para seguir siendo profesor, mientras que su mamá, su hermana y ella terminaron huyendo de la guerra, cambiando de residencia y llegando a instalarse a la capital de Antioquia, Medellín. Allí continuó con su vida y se convirtió en la mujer que es hoy, escritora, bibliotecóloga agresada de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Magíster en Educación Superior en Salud por la Facultad de Medicina de la misma universidad, donde su trabajo de grado recibió la máxima distinción, cum laude. También es máster en Promoción de Lectura y Literatura Infantil de la Universidad Castilla-La Mancha de España. Cada una de sus vivencias, cuestionamientos y sentires se pueden ver reflejados en cada una de sus obras y en los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera. Mira lo que trajo el mar. Libro de cuentos infantiles, ganador de la beca para la creación artística y cultural, Alcaldía de Medellín, 2012. Se resfriaron los sapos. Novela ganadora del octavo Premio Nacional de Literatura Infantil, El Barco de Vapor, Biblioteca Luis Ángel Larango, 2015. El premio más importante de la literatura infantil y juvenil de Colombia, escrita bajo el seudónimo Mango Maduro y en donde el jurado resaltó, entre muchas virtudes de la obra, abro comillas, la capacidad de la autora de evocar el humor en medio de la tragedia, la fuerza de los personajes, la maestría en la vocación de las atmósferas y su delicado tratamiento de la vida en una pequeña comunidad minera. De las palabras, Crónicas y ensayos, proyecto colectivo de 2015 con su crónica titulada Miércoles. A mediodía llovían pájaros, novela ganadora de la beca para la creación artística y cultural en literatura infantil, Alcaldía de Medellín, 2018. Además de ser calardonada en el mes de octubre de 2023, al ser incluida en la lista internacional de White Ravens, calardon ofrecido por la International Education Bibliothek de Munich, Alemania, a aquellas obras de literatura infantil y juvenil que presentan características destacables según su temática, originalidad, estilo, siguiendo el criterio de más de 20 profesionales de la literatura. Esta lista, que incluye solo 200 libros, recibe anualmente más de 10.000 títulos de 57 países y 39 idiomas para dicha selección. Las Mensajeras del Ruiseñor, libro de crónica ganador del estímulo a la creación en periodismo narrativo, Alcaldía de Medellín, 2021, que aborda historias de sanadoras, parteras y yerbateras. Este legado de Alas, 2022, con prólogo de Héctor Abad Faciolince, donde se describe la vida de cuatro mujeres médicas, sus obstáculos, el patriarcado y la visión machista del mundo que tuvieron que desafiar para alcanzar sus metas y conseguir ser quienes querían. Viento llegó tarde, 2023, una obra que pone el foco en los niños y el trabajo infantil como constante interrogante. En la actualidad, Marcela es docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, donde enseña a sus estudiantes a escribir crónicas. Como ella misma afirma, les enseña a escribir las historias de vida que se esconden detrás de las historias clínicas, permitiéndoles comprender quiénes son los pacientes, más allá de sus síntomas, conociendo sus vidas, sus hábitos y sus entornos. Marcela Aguiral es una escritora que lleva consigo una obra llena de vivencias, de sentires, de invitaciones a reflexionar sobre el mundo, sobre nuestro entorno, sobre el otro, sobre nosotros mismos, para reconocer que cada uno tiene siempre algo valioso que aportar. Gracias por ver el video.